El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda Arturo Herrera anunciaron que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros brindará un seguro de vida al personal médico que atiende el COVID-19. La indemnización del personal médico asegurado asciende a $50,000 por trabajador beneficiado a cónyuges, hijos o padres de médicos, residentes, enfermeras, personal profesional y técnico, camilleros, intendentes y afanadores. Cabe mencionar que este seguro aplica de manera retroactiva a partir de que fue anunciada la tercera fase de la pandemia. Este será un seguro de carácter gratuito. Podemos y agradecemos el gesto de la AMIS. Este producto que se llamará el Seguro Personal de Salud del sector salud ante la contingencia de COVID-19 cubrirá a todo el personal del sector que está trabajando en estos tipos de hospitales y lo cubrirá no solamente a partir de hoy que se hace el anuncio, sino que lo cubrirá de manera retroactiva, algo muy inusual en el sector, a partir del primero de abril, que fue el día que se anunció el inicio de la última fase en esta contingencia. Para Abacom, Javier Domínguez.